¡Suscríbete al canal! Iguana Entertainment, una empresa de Austin, que después se convirtió en Acclaim Studios Austin, pero bueno, es un desarrollador fundado en 1991 y que acabó en 2004, pero bueno, no nos importa ahorita. Iguana, según recuerdo de NBA Jam, también estuvo trabajando, pero bueno, eso no me voy a equivocar, publicado por Acclaim, o sea, desarrollado por Iguana, publicado por Acclaim, que era lo mismo, pero bueno. Uno en Austin y el otro en Glencove, New York, de la serie de All-Star Baseball, que hasta donde tengo entendido tiene tres juegos, 99, 2000 y 2001. No hablaremos de eso un poquito más adelante, sobre cuál es el más extraño de los tres para esta versión, para Game Boy, perdón, perdón, este juego lanzado para Game Boy y Nintendo 64. El 27 de mayo de 1998. Es un juego de deportes, como no lo pudieron haber averiguado ustedes ni adivinado, single player o multiplayer, que de hecho también llegó a Europa. No sé qué tan popular es el béisbol en Europa. A ver si hay alguien de España que está viendo este video. Por favor, déjenme en los comentarios si de verdad el béisbol es popular en un país como España. Yo sé que en Italia se juega, yo sé que en Alemania se juega, pero el caso de italianos y alemanes tiene que ver con la inmigración de los estadounidenses por las bases militares, hasta donde yo tengo entendido. Aquí en México se juega, se juega muchísimo, sí, por la cercanía con los Estados Unidos. Lo mismo pasa con Canadá. En el Caribe, pues también se ha exportado demasiado, ha llegado y son muy populares hasta Venezuela, Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico es Estados Unidos, pero ustedes me entienden. Cuba, República Dominicana, se juega muchísimo Nicaragua, se juega muchísimo el béisbol. Colombia, no lo sé. Sí, sí, se juega, pero no sé qué tan popular sea. Y ya para Sudamérica, desconozco. Si hay alguien de Sudamérica, chileno, argentino, uruguayo, que esté viendo este video, pues cuéntenme allá qué tanto se practica organizadamente el béisbol, porque obviamente se puede jugar en muchas partes sin necesidad de organización, ¿verdad? O sea, una liguita tranquilita y a ver cómo funciona. Japón, Corea. Sabemos que allá también es mucho, muy popular el béisbol. Pero bueno, hoy estamos hablando de All Star Baseball 99 y es un juego, pues, de béisbol. Muchas gracias. Gracias por haber visto este video. Que por cierto, el cover es de los rookies, los rookies de Colorado. Es Larry Walker, de los rookies de Colorado. Larry Walker, que, pues, canadiense, del béisbolista canadiense, para ser más preciso. Y yo la verdad es que no lo recuerdo, así siendo bien honesto, ¿no? O sea, yo no me acuerdo, a lo mejor una eminencia, pero son esos béisbolistas que no me viene a la cabeza demasiado cuando pienso en los rookies, en los rookies de Colorado. Ahí estaba este muchacho, muchacho mexicano. ¿Cómo se llamaba? Este... que fue un... muy bueno, muy bueno este señor. No me acuerdo cómo se llama. Ay, Vinicio Castilla, ¿no? Vinicio, ya me acordé. Vinicio Castilla estaba en los rookies de Colorado, ¿no? No me acuerdo, pero bueno, en fin, ese es otro boleto. El juego, la realidad, es que, pues, digamos que está decente para un juego de béisbol. Se juega normal, como lo que podrías pensar en aquel entonces de jugar un videojuego de béisbol. Se ve feo, como todos los juegos de Nintendo 64, discúlpenme, pero es la verdad. Y se controla, pues, regular, regular son. Tampoco es la gran cosa lo que tienes aquí en este videojuego, pero bueno, pues, hay que tomarlo en cuenta, sí, ¿no? La realidad es que, pues, todos los juegos de béisbol, en términos generales de la época del 3D, son muy parecidos en su forma de juego. Y se para la época 3D porque, pues, sí, los juegos 2D, lo que teníamos en Super Nintendo o en Nintendo, pues, se jugaba diferente, ¿no? Tenías otra forma, las crucetas eran muy importantes. Y acá, pues, ya tomó relevancia un poco más la parte de los controles, no de cámara, pero sí en 3D, que son distintos a lo que se podía jugar en el momento, en su momento con los 2D. Sin ofertar muchísimo, la única parte, tal vez, muy trascendental de esto es que, pues, sí, contiene todas las licencias y los jugadores de las ligas mayores de la época de 1999, que fue lanzado, como lo decíamos hace rato, en mayo del 98, pero trae la liga del 98-99. Entonces, pues, traes a muchos de los jugadores y equipos de aquel entonces, ¿no? Según Rarity Guide, y aquí es donde viene esa parte interesante, este juego es el más común de los juegos de All-Star Baseball. Bueno, 99 y 2000 son los más comunes. El ligeramente superior, el ligeramente más raro es el All-Star Baseball 2001, que tiene una resa del 37%. Si ya nos vamos a la parte específica de, de, vale o no la pena tener, pues, ahí sí ya podríamos entrar en otro detalle. Vamos a ver, antes de hablar de precios, cómo está el estado de este cartucho, que, por cierto, yo he tenido problemas con estos juegos porque, de pronto, pienso que ya los tengo y la verdad es que no los tengo, porque, pues, son tan repetitivos y tan, y me importan tan poco que caigo en ese problema hecho de, este, reciclado, porque, pues, hay que ahorrar, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. Ah, ah, espérenme, ahí está. All-Star Baseball 99, la etiqueta, pues, está cuidadita, brilla todavía y toda la cosa está bien. Ahí lo podemos ver. De este lado, pues, completito, también tiene sus dos, este, de estos, ganchitos, pues, está completo, un poco golpeado de esta parte, pero nada, nada preocupante. Este videojuego de All-Star Baseball 99. Me gusta hacerle así, que se vea la cámara, para que se alcance a distinguir también los rayones, que posiblemente así no se vean. Pero ya cuando haces esto y ves jugando, vas jugando con el reflejo del, del sol, de la luz, de lo que tengas en donde estés viéndolo, pues, alcanza a ver todos los detalles que puede tener la etiqueta y algunos, pues, son fuertes, pero, por ejemplo, aquí se alcanza a ver dónde está el Start. Hay como unos, este, golpes más fuertes, pero cuando lo quitas no se ven. Bien, esto lo tienes que apreciar solo, pues, en persona, ¿no? Pero aquí ayuda un poco esto, estos reflejos que tenemos acá. Bueno, precios, precios. Según PriceArting, este videojuego cuesta 5 dólares en formato luz, o sea, el puro juegazo como lo tengo yo. En caja original, manuales y todo está en 19 dólares. Completamente nuevo, alcanza los 48 dólares y graduado hasta 81 dolarucos. Que, por cierto, en ese, en ese sentido de, de los juegos de béisbol, te les digo que yo tengo el problema de que de pronto se me han ido. Yo tengo, por ejemplo, el All-Star Baseball 2001, pero no tengo el All-Star Baseball 2002. Me falta el 2000, perdón, el 2000. El 2000 no lo tengo, entonces, de pronto se me llegan a confundir. Tengo el 99. Tenía el 2001. No tengo el 2000, tengo el 99. Son de esos juegos que pasan desapercibidos porque no los tienes en la memoria. Y tú piensas que cuando los llegas a ver dices, ese ya lo tengo, ¿no? O no. O sí. O no me acuerdo. Y ese es un gran problema. Pero bueno, ¿vale la pena comprarlo? No es un mal juego, no es un mal juego de béisbol. No está mal. Si les gusta el béisbol, pues, y quieren recordar la parafernal de las temporadas antes de los 2000s, podrían tomarlo. Pero así como que se les diga, no, no, es que es un imprescindible de la consola Pantito 64, no soy quien para decirles. ¿Saben quién sí puede decirles porque sí le gusta mucho el béisbol? Mi amigo Ragamex, el buen Raga allá en Mérida, Yucatán. Seguramente él puede decir cuál es el mejor juego de Nintendo 64 de béisbol porque se los ha chutado prácticamente todos. Y le gusta el béisbol. Entonces, yo les podría hablar del de fútbol. El que más me gusta de esa época es International Superstar Soccer 98. Pero de béisbol, pues, no soy la persona adecuada para decirles. Vayanle y pregúntenle al buen Raga porque él sí sabe de béisbol. Y un saludo, hermano. Y él sí sabe de los juegos de Nintendo 64. Muchísimas gracias por haber visto este video. Cuídense mucho. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo. Y adiós.